Miren aquí al lado de las gallinas ¡Qué preciosura eso! Y aquí me estoy encontrando con todos estos zapallitos que están naciendo acá Al lado de mis chiquis Miren, ahí hay otro Y estos girasoles que no pueden ver más de bonitos Miren los que lindos que son Me salieron cortitos, eso sí Y acá hay unas sandías que me tinca que no van a crecer Porque se las está comiendo este zapallo ¡Pixi! ¡Pixi! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hola! ¿Cómo estás mi pixi preciosa? ¿Me estás cuidando de todos los ratones que hay? ¿Sí? ¿Me estás cuidando mucho de todos los ratones que hay en el mundo? ¿Sí? Este girasol se vino abajo Mirenlo, pobrecito Que ya está de capa caída Esta cabeza de girasol es mucho más grande que mi mano Y mucho más grande que mi cabeza Para los que no me conocen Me llamo Winnie Balbaum Este es mi huerto Somos una familia de cuatro Que decidió abandonar la ciudad Venirse más cerca del campo Para tener una vida más simple Más cerca de la naturaleza Para poder cultivar la mayor cantidad de alimentos posible En nuestro espacio Y enseñarle a nuestros niños a vivir de la tierra De a poquito He ido sacando las cebollas Y las voy colgando Esta igual está un poco chica Bueno Esta cebolla se llama barleta Y es una cebolla que ya es más chiquitita que las demás Pero además esta la saqué muy chica Pero las voy colgando Porque esta a mi parecer es la mejor manera De preservar las cebollas Esta parte es verdad que todavía me serviría para cocinar ahora Pero yo ahora la voy a usar para poder colgarla Podría quizás usar Esto usarlo hoy día Y esto usarlo para colgarla O usar un hilo Pero esto es más fácil Y la idea es que yo Las voy colgando A medida que se va secando La capa exterior De la cebolla La cebolla se va como endureciendo Por fuera Y estas cebollas me van a durar La mayor parte del invierno Eso hace que yo no las tenga que Eso hace que yo no las tenga que congelar Que no tenga que cocinarlas O preservarlas en aceite O en vinagre O en lo que sea Acá simplemente van a estar esperando Que yo necesite usarlas A menos de que llueva Este es un súper buen lugar Para colgarlas Si es que lloviera El mejor lugar sería ponerlas dentro De un bajo techo En un lugar fresco Pero seco En donde las cebollas se vayan secando Por ahora el mejor lugar es al sol Esto está pasando mucho más rápido Y van a quedar listas Y yo las voy a poder guardar En un canasto por ejemplo Dentro de mi cocina Siempre y cuando no haya mucha humedad Y van a estar ahí todo el invierno Esperando que yo cocine algo con ellas ¿Qué tienen los gatos con las cajas? ¡Pixi! ¿Por qué los traigo acá? Hoy día Acá dentro del invernadero Es porque mucho de lo que yo estoy haciendo Hoy en día en el huerto Lo estoy haciendo en el invernadero Por quien estoy preparando Con mis cultivos para otoño Y de eso es lo que les quiero hablar hoy día De qué cosas podemos plantar ahora mismo Y tenerlas por ejemplo En una ventana Donde llegue luz Ojalá luz en la mañana Sol en la mañana Y después sea solo luz No sol directo Y en donde podamos estar cuidando Estas mini 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 plantitas para marzo Estos son mis almacigos ahora Tengo algunos chupones de tomate Enraizando Para poder tener una buena continuidad Porque acá la temporada es muy muy larga Pero no es tan larga como para empezar de semilla Ahora con los tomates Aquí tengo un cuca melon Que se lo regalé a alguien Estoy esperando por entregárselo Y acá tengo Mis cultivos de invierno O sea de otoño más bien Este de acá es un kale rojo Como ven Sus hojitas salen rojas Apenas germina Ya es rojo Este es un repollo Que es verde Un poco morado No es el típico repollo morado No es el típico repollo morado Sino que es un repollo un poco más Violeta Ahí está Lo pueden ver Que ya es un poco violeta Y no morado Brócoli Que este sí es un brócoli Que hace cabeza morada No sé qué me pasa con el morado Y este es el corazón de buey Y les voy a mostrar los sobres De las semillas también Para que los vean Cómo son cuando grandes Y todo lo que viene a continuación Son betarragas Y si ustedes quieren saber Cómo yo hago mis almas higueras Les voy a mostrar En un video Por aquí Se los voy a dejar En un video Donde yo hice almas higueras De lechuga De una semilla Pueden salir cuatro betarragas Fácilmente O tres O dos Y yo no las raleo Les he mostrado en varios videos Cómo las cosecho Para no ralearlas Y aprovechar el espacio al máximo Por este lado Tengo este mismo repollo Pero mucho más crecido Acá Como pueden ver Ha sido un poco atacado Por mineros Los Estos bichos mineros No A mí La verdad es que Nunca me preocupo mucho de ellos Cuando yo los veo en alguna hoja Simplemente las saco Y nada más Porque a menos de que estén Completamente infectando Por completo Una lechuga Que es un Un cultivar Que le voy a comer La hoja en específico A menos de que pase eso No No le hacen mucho daño A nada No un daño tan tan visible Como por ejemplo Harían los pulgones Esto de acá es caigua Que vamos a hacer una muralla En donde la vamos a poner a crecer La caigua es muy muy invasiva El año pasado de hecho Yo la tuve Y la tuve que sacar Esto es otra sinia Como ven yo hago continuidad Y hago sucesión de cultivos Con mis flores Porque las sinias son preciosas Y van a morir en la primera helada Entonces Quiero tener flores hasta ese día Y estos son Algunos pimentones Que estoy reintentando Que creo que ya estoy Demasiado atrasada para ellos Pero bueno No pierdo la esperanza Y estos son tomates Que germiné para alguien también Me los pidieron Y pero no sé Van bien Pero creo que ya están Un poquito atrasados Por acá Estas de acá son Lechugas Esto no sé qué Pero esto es una lechuga Y por acá creo que también En alguna parte de esta Almaciguera y cebolla Tengo mis semilleros Haciendo Pollos Brócolis Kale Y todo ese tipo de cultivos Que son más de otoño Pero también tengo otros Para poder hacer sucesión De cultivo De cebolla De lechuga Y de todas esas cosas Que sirven mucho Para poder tener alimento Todo el tiempo en la huerta Pero ahora Lo que quiero hacer Es mostrarles Los sobres de las semillas Y hacer una lista Un resumen De las cosas Que podemos empezar A sembrar ahora Para poder tener listas En marzo Sabiendo que A estas plantitas Deberíamos darles Por lo menos Dos meses De esa lacuna Cuidarlas De tratarlas Como guaguas De que estén siempre En la mejor temperatura De que tengan siempre agüita Y todo eso O sea Los vamos a cuidar Como si fueran guaguas Desde aquí Hasta dos meses más Entonces ahora En enero Es el momento De empezarlas Listo Entonces como ven aquí Esta es mi caja De semillas Y aquí guardo Todas mis semillas Hay algunas Las semillas De las legumbres Yo durante el verano Las guardo en el congelador Porque se llenan De gorgojos No sé como se llaman En otros países Así es que No sé Gorgojos Son unos Mini 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 Escarabajos La verdad es que son Como entre escarabajos Pulgas No sé Pero son unos bichos Que se meten dentro De las legumbres Y hacen hoyitos adentro Lo que elimina El poder de germinación De esa legumbre Entonces Las legumbres A las que yo sé Que van a ir Sí o sí Las protejo Metiéndolas dentro Del congelador En donde no les va a pasar Absolutamente nada Y después vuelven Cuando ya pasó El momento Cúlmine Del gorgojo Ya vuelven A mi caja de semillas Y está todo bien Pero así las protejo Además también Uso aceite esencial De eucaliptus Que ese es un tip Que me dieron Lo uso dentro De la caja De las semillas Cosa de que No se vayan a meter A ninguna otra semilla más Las guardo en un lugar Fresco Y oscuro de la casa No las guardo Acá en el invernadero Porque acá hace mucho calor Aquí tengo algunos porotos Que ya se salvaron Y esta caja huele fuerte A aceite esencial de eucaliptus Que supongo que sería Lo mismo De meterle muchas hojas De eucaliptus No lo tengo claro Pero como ven Yo guardo así Mis semillas Los tomates En estas hojas Como de archivador Las que les quiero hablar En especial ahora Es de estas De las brásicas Son las crucíferas Repollo Coliflor Cale No sé Un montón de cosas más Y de estas Son las que yo les quiero mostrar Ahora Y quiero que hablemos Un poco De lo que se puede Sembrar ahora En enero ¿A ella no tengo Cortada la cabeza? No Ya Ven Ya aquí mi directora Me estaba diciendo Que tenía cortada La cabeza Antes Así que voy a empezar De nuevo A la Oli Le gusta mucho El brócoli Le encanta Entonces para mí Tiene más sentido Cultivar un brócoli Que Un brócoli Del tipo Se llaman sprouting Que en vez de hacer Una cabeza de coliflor De brócoli gigante Hace varias pequeñas Que Nos rinden mucho más Durante el otoño Y el invierno Y este es el que yo Les había mostrado Yo hice un video Donde salen todas mis Semillas en general Y Así que les voy a dejar Ese video ahí arriba Para que lo vayan a ver Y Vayan a ver De donde salen Estas de acá Este de acá Es Este Es ya más común Es el repollo Corazón de buey Que a mí me encanta Es un repollo Que es un poco más Delgado Pero es más alto Y No Esta es de semillería Las encinas Y De coliflor Tengo esta Que ustedes ya la vieron En mis videos El año pasado Esta es Green Majerata Y es una coliflor Que también se dio Muy bien acá Aquí hay otro tipo De coliflor También Esta coliflor Es morada Que en realidad Da lo mismo El color de la coliflor Son cosas Son gustitos Que uno se puede dar Cuando uno tiene huerto Este es el repollo Que yo les estaba diciendo Que es como más violeta Que Que morado Y es muy bonito Kale El típico El típico Dinosaur kale También le dicen Negro de Toscana Nero de Toscana Kale Este ya es más común O kale Lo pueden sembrar ahora En enero Misuna roja Y tazoy La misuna y el tazoy Son verdes asiáticos Que podemos usar En salteados Los podemos usar En un wok Bueno La rúcula Y en realidad Todas estas cosas Se pueden cultivar Todo el año ¿Cuál es el problema De cultivarlas todo el año? Por lo menos acá En verano Hay problemas Con el chinti africano Su bocado favorito Es la rúcula Y son los verdes asiáticos Entonces se mea Como un poquito picante La mostaza Los rabanitos O sea Murieron Apenas aparece El chinti africano Se mueren Entonces En verano Uno podría tener Quizás una cama De sacrificio De brásicas De crucíferas Para Para que cuando llegue El chinti africano Se vayan directamente ahí Y no se vayan A los tomates O a las berenjenas Que son su segunda opción Pero Bueno Ese es el problema De cultivar Brásicas Para mí En verano Que encuentro Que se llenan de pestes Y creo que la mejor época Es otoño Cuando nosotros Planeamos tener Un huerto de otoño Tenemos que Irnos Un par de meses Hacia atrás Necesariamente Para poder empezar A planearlo Un huerto de otoño Debería tener Colores Principalmente Siempre colores Porque el huerto de verano Es demasiado exuberante Tiene demasiadas cosas El huerto de otoño Empieza a decaer Las cosas que estaban preciosas Como ahora por ejemplo Están mis pepinos Que están maravillosos Llenando los arcos Los pepinos Empiezan a decaer Se empiezan a enfermar Y todo se empieza a poner Un poquito más desordenado Y más feo Entonces si nosotros Queremos mantener El huerto lindo Queremos que todavía Siga llenando Nuestras vidas De verde Queremos que sea De esas cosas Que uno llegue Y dice Oh que linda tu casa Que verde Que llena de vida Si queremos todo eso Tenemos que mantener El ritmo Y mantener la planificación Para tener cosas preciosas Dentro del huerto Entonces Por eso es que yo tengo Tantos tipos de Cosas o verdes O rosadas O que se yo Me interesan los colores Sobre todo En el otoño Y en el invierno Que son más grises Y es raro Que cuando hace Tanto calor Afuera Y que cuando estamos Tan en medio De los tomates Y los pepinos Y disfrutando Del olor a melón Cuando pasamos Cerca de la planta Del melón Estemos pensando En que después Va a estar todo gris Y va a estar Y que todo se va a morir Y que se yo Es raro pensar así Pero La verdad Es que un buen huerto Tiene que planificar Y tiene que planificar Sus cultivos De otoño Y de invierno Sobre todo Cuando uno tiene Una temporada Que es tan larga Que realmente Te permite cultivar Todo el año Las vacaciones Del huerto Son optativas Y no son como En otros países O como en otros lugares Más al sur En donde En el invierno Francamente Ya no se puede cultivar Nada Y las vacaciones Del huerto Son obligatorias Entonces Hay que tomárselo Como una bendición Y Planear muy bien Que es lo que vamos A cultivar En esos meses Entonces Por eso yo les muestro Todas estas variedades Porque de repente Los Las cosas Los verdes asiáticos No son cosas Que uno tiene Tan en mente Esto todo es de la mano verde Para los que están en Chile Pueden ir a la manoverde.cl Y comprar estas cosas Y les llegan Con envío A todo Chile Para los que están Fuera de Chile Y no tienen tantas restricciones Claro No tienen tantas restricciones Para importar semillas Pueden encargar De Baker Creek Que tiene envío A todo el mundo Bueno Mostaza Bok choy O pak choy Aquí tengo Bok choy Y la verdad Es que ya los tengo Súper confundidos No sé cuál es el bok choy Y el pak choy Pero ahora vamos a ver Porque los voy a sembrar Y vamos a ver qué son Y este es el Esta yo diría Que es La más controversial De todas El repollo de Bruselas Que todos nos entusiasmamos Lo compramos Lo queremos cultivar Y después De muchos meses De estar cultivando Solo decimos ¿Cuándo van a aparecer Los repollitos de Bruselas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Se demora un montón Se demora mucho Mucho más que un repollo Entonces si ustedes No son huerteros Pacientes No se acerquen A este sobre de semillas Estas son un poco Menos comunes Incluso todavía Menos comunes Que los verdes asiáticos Se llama Orak O también se conoce acá Como espina carbustiva Yo sé que en la mano verde La tienen Pero tienen de ese color Tienen verde Pero es un muy buen sustituto De la espinaca Sabe Parecido A la espinaca Y crece más alta Y es una planta Tremendamente ornamental Entonces Cuando hablamos De que queremos llenar De verde Nuestra casa De verde comestible En nuestra casa En otoño Y en invierno Esta es una súper buena opción Porque crece alta Se llena de hojas Y tiene sabor a espinaca Misuna Que ya hablamos De la misuna El tatsoi No tengo ninguna foto Del tatsoi Acá Pero el tatsoi Es un repollito Que cuando Es como un repollito Que cuando empieza A crecer Crece como si fuera Un sol Hacia afuera Con las hojitas Bien planitas En la tierra Son unas hojitas Redondas Tiene un sabor Un poco Como Parecido Como un repollo Muy tierno Y es muy rico En ensaladas Y también es muy rico Salteado Entonces Creo que Y además Que eso es muy importante Es muy resistente Al clima Y es muy resistente A pestes Entonces Creo que también Eso es súper importante A la hora de escoger Las cosas que vamos a cultivar En nuestro huerto Que tanta paciencia O que tanta resistencia Tenemos nosotros A la frustración De ver Que por ejemplo Las cosas se están quemando O que se están llenando De pulgones Entonces creo que Tenemos que escoger Plantas más resistentes Como ustedes ven entonces Mis opciones Como ustedes ven entonces Mis opciones Para el otoño La manera en que yo planeo Mi huerto de otoño Es que me siento Con todas mis semillas Y Y me siento a mirar Que es lo que Que es lo que me gustaría Visualizo Que es lo que me gustaría ver En mis camas de cultivo Este año tengo propuesto Cultivar mucho más repollo Porque el año pasado Solo cultive uno Quiero poner varios tipos de repollo Verdes y rojos Ojalá jugar con los patrones Dentro del huerto Por ejemplo Una línea de repollo verde Una línea de repollo morado Siempre intercalando Con cosas que huelan Para poder así evitar Las pestes Como por ejemplo Intercalarlos con orégano Intercalarlos con Cilantro El cilantro es algo Que yo no puedo cultivar En verano Porque se me van semillas Rápidamente Entonces el otoño Es el mes O sea Es la estación perfecta Otoño-invierno Para cultivar cilantro Y eso fácilmente Podemos ponerlo Entre medio De los repollos Cebollas Podemos poner entre medio O sea Sería por ejemplo Quizás repollo morado Cebolla Repollo verde Cebolla Y así ¿Me entienden? Esa es la manera En que yo planeo Mi huerto De otoño Voy visualizando Qué es lo que quiero Y cómo quiero que se vean A eso A esto Yo ya les mostré Sumémosle las betarragas Que también son preciosas Para ver dentro Del huerto Y eso Cubriría Más o menos Las cosas bajitas Del huerto Estas son las que yo empiezo Ahora Y eso Eso es lo que yo les quería mostrar Qué es lo que estoy sembrando ahora Cómo lo estoy haciendo Qué es lo que se viene Dentro del otoño Y cómo planificar el huerto Los invito A que vayamos pensando A que vayamos planeando Esa estrategia Para el otoño Que vayamos visualizando Qué es lo que queremos ver En nuestros huertos Que cerremos los ojos Y digamos Qué quiero ver Qué colores quiero ver Cómo lo voy a armar Pensemos en estructuras Pensemos en cosas altas Pensemos en cosas bajas Pensemos en cosas gordas Como los repollos Como la coliflor El brócoli Pero también pensemos En cosas largas Como la cebolla La zanahoria La betarraga Todas esas cosas Vayamos pensándolas Cómo las vamos a ir Metiendo dentro del huerto Y en qué espacio Se vayan a ir desocupando Y así vamos avanzando Lo primero que les voy a decir Entonces Es que empiecen Sus almácigos De brásicas O crucíferas Bueno Y que sigan haciendo Sucesión de cultivo De lechuga De cebolla Y de betarraga Que sigan haciendo Sucesión de cultivo Con siembra directa De zanahoria Y de rabanito Dentro del huerto Y Pero vayamos empezando Vayamos empezando El huerto de otoño Porque la temporada No se acaba Por lo menos acá En Santiago En la región metropolitana De Chile No se acaba la temporada Y podemos cultivar Todo el año Entonces si es que Queremos seguir Con el huerto de otoño Que es precioso Que puede ser precioso Vamos haciendo Nuestros almácigos De brásicas Ahora Espero que les haya gustado Este video Les quiero mandar Un beso Y nos vemos Con el próximo video Es un tour de huertos Se los prometo Se los prometo Se viene el tour de huertos Estos porotos Estos porotos Son unos desordenados Y hay que estar Ordenándolos Acá a rato Huele a cebolla Acá Que no se puede imaginar Lo rico ¿Qué haces? ¿Lo sacaste de las plantitas? Te pillaste la más grande Nos vemos en otro video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!